Barcos extremos. Voy a viajar en el tiempo por el Nilo para conocer algunos de los tesoros más espectaculares del antiguo Egipto. Una aventura que comenzará a bordo de una tradicional faluca y me sumergirá en los misterios de un pasado romántico. Estos pistones llevan un siglo propulsando el barco por el Nilo. Y fijaos en esa rueda de paletas. Mi viaje comenzará en Aswan, la ciudad más meridional de Egipto. Desde donde navegaré durante dos días en una faluca, para visitar el mejor mercado de camellos de Egipto, en Darao, y el fabuloso templo de Komombo. Un barco de vapor con ruedas de paletas me llevará después hasta Luxor, la antigua capital, donde visitaré la tumba de Tutankamón. Y para poner el broche de oro a mi gran aventura por el Nilo, navegaré a bordo de una dajavilla, una histórica embarcación de la era otomana. El viento no hincha nuestras velas. Así que nos toca remar. Y os aseguro que esto es duro. ¡Vamos, chicos! Egipto, el descenso del Nilo. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Me gustaría descender el río hasta Komombo. Muy bien. ¿Podrías llevarme? Claro que sí. ¿Mañana? Sí. La hermosa Aswan fue durante mucho tiempo un popular punto de partida para los viajes por el Nilo, hasta que varios terribles atentados causaron el desplome del turismo. Muchos de los visitantes eligen los modernos cruceros, pero para los que busquen una experiencia más auténtica, no hay nada mejor que una faluca tradicional. ¿A qué distancia está Komombo? A dos días y una noche. ¿Hará frío cuando oscurezca? Sí, pero hay mantas en la faluca. ¿Y sábanas? No. Intentaré conseguir unas. ¿A qué hora te gustaría salir? Deberíamos zarpar al amanecer. ¿Al amanecer? Sí. Vale. Pues nos vemos al amanecer. Muy bien. Gracias. Adiós. Hasta mañana. Pensaba adquirir unas sábanas en el bazar local. Pero tal vez sea mejor que compre una galavilla tradicional de algodón egipcio como sustituto del pijama. Las que más me gustan son para hombres. Es enorme. Todo es cuestión de rebuscar un poco. Es preciosa. ¿Cuánto vale? 125 libras egipcias. ¿Que son unos 6 o 7 euros? Sí. Muy bien. Me la llevo. Buenos días. Bonita mañana. Sí. Es un placer volver a verte. Lo mismo digo. ¿Listo para zarpar? Claro. ¿Sí? Sí. Estupendo. Allá vamos. Estamos navegando. Sí. ¿Avanzamos? Sí. Y el tiempo es bueno. La distancia entre Aswan y el templo de Komombo no supera los 45 kilómetros. Sin embargo, el trayecto en Faluca precisa al menos un día y medio de viaje, ya que el viento casi siempre sopla en dirección contraria. ¿Por qué zigzagueamos, Basán? Es la única forma de avanzar. Porque el viento viene de esa dirección y la corriente va de sur a norte. Tenemos la corriente a favor, pero el viento en contra. Eso es. ¿Por eso vamos en zigzag? Sí. Sí, esa es la razón. ¿Va a ser así todo el viaje? ¿Siempre se ha hecho de esta forma? Sí, aunque a veces hay suerte y el viento sopla a favor. Acostumbrarse a esta lenta marcha lleva su tiempo. Pero cuando aprendes a dejarte llevar por la corriente, el relaxe es total. Unas horas después, la vegetación de las orillas me hace olvidar la ciudad. Aquí resulta fácil comprender cómo es el territorio que recorre el Nilo y cómo este crea una estrecha franja verde y fértil en medio del desierto. El inmenso desierto que circunda el frondoso valle del Nilo está casi deshabitado. Pese a ocupar más del 95% de Egipto, tan solo alberga el 5% de su población. Pero lo que sí abunda en este desolado terreno son los camellos. ¿Vamos a atracar allí? Sí, visitaremos una aldea llamada Adaral. Tiene un mercado muy vistoso en el que podrás ver más de mil camellos. Un mercado muy grande para un lugar tan pequeño. A poca distancia de la orilla y justo al borde del desierto se encuentra Adaral y su agitado mercado de camellos. Salam Aleikum. Tienen una pata atada. Sí, para evitar... Que escapen. Sí. ¿Se utilizan en la agricultura? Sí. ¿Para arar? Y también para transportar la caña de azúcar. Pueden llevar más de 100 kilos. Son muy fuertes. Sí que lo son. Los traen desde Sudán para venderlos aquí. Sí. Y como cruzan la frontera, es preciso que sean examinados por un veterinario para comprobar que no están enfermos. Se venden en este mercado y luego se reparten por todo Egipto. Por todo Egipto, sí. Todos los años, 100.000 sufridos animales recorren el desierto durante un mes para llegar a este mercado. Los camellos sudaneses son famosos desde hace siglos y pueden alcanzar precios elevados. Esos son mucho más grandes. Sí. ¿Qué dice? Pregunta si quieres montar. ¿Te apetece? Me gustaría comprar uno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pide? Dice que son animales muy buenos y que no puede venderlos por menos de 18.000 libras egipcias. Demasiado para mí. El precio de un buen camello ronda los 1.000 euros. Una cantidad elevada para la economía local, por lo que no es de extrañar que compradores y vendedores lleguen a acalorarse mientras intentan llegar a un acuerdo. Aquí lo antiguo se mezcla con lo moderno. Primero recorren el desierto durante semanas y luego lo suben a un camión para llevarlos a la ciudad. Sí. Tras ser conducidos durante cientos de kilómetros desde Sudán, los animales vendidos son transportados a toda velocidad hacia su destino final. Volvemos a la faluca para proseguir nuestro lento zigzag, río abajo, en dirección a comombo. El sol no tardará en ponerse, así que Bassam escoge un buen lugar para pasar la noche. Ahora lo más urgente es preparar la cena. Y estas ramas caídas son perfectas para hacer una hoguera. ¿Arden con facilidad? Sí. Por lo que veo, las hojas de mango secas son perfectas para hacer una hoguera. Llueve tan poco que no es extraño que el fuego prenda tan rápido. ¿Qué hay de cena? ¿Te gusta la barbacoa de pollo? Claro. Pues estupendo. ¿Ya está? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué tal sabe? Perfecto. Justo en su punto. Me alegro. ¿Tenemos música? Claro. He dormido muy bien. Bassam instaló un cortavientos, colocó unos colchones sobre la cubierta y sacó las mantas. Yo después me puse mi galavilla y a dormir. Ahora tendremos que volver a convertir esto en un barco. Pero lo primero es tomar café. ¿Me pones un poco...? ¿De café? Sí, por favor. Gracias. Un poco más. Perfecto. ¿Tú no tomas? Ya me he servido. Aquí está. ¿Qué tal has dormido? Muy bien. ¿Y tú? Fenomenal. ¿Sí? Es genial dormir flotando en el agua, notando cómo acaricia el nilo el casco del barco. ¿Y qué tal tu galavilla? Es muy bonita. ¿Sí? Sí. ¿Me sienta bien? Sí, pareces... ¿Más delgada? Sí, te queda muy bien. Es muy cómoda. Sí. Me siento como una niña de nueve años, que fue la última vez que me puse un camisón. El vendedor me dijo que era la primera mujer que compraba una en mucho tiempo. Pareces una reina árabe. ¿Una reina árabe? Una reina, sí. Eres muy galante. Venga, vamos a navegar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Basan, ¿cómo aprendiste a navegar? Aprendí de mi padre. Cuando era pequeño siempre le acompañaba en su faluca y me encantaba. ¿Por qué te gusta tanto? Porque es muy relajante, hace que me sienta bien. ¿Es mejor que trabajar en la ciudad? Es mucho más tranquilo. La faluca es mi vida, mi amor. Vive en tu corazón. Sí, soy como un cocodrilo. No podría vivir lejos del Nilo. Así que en el Nilo estás en tu elemento. Sí. Y es donde espero vivir siempre. Durante dos fascinantes días he compartido con Basan su adoración por el Nilo. Por lo que al llegar a Komombo, tengo la sensación de despedir a un amigo. Gracias por este maravilloso viaje. Gracias a ti. Esto sí que es saber aparcar. Mucha suerte para los dos. Voy a saltar. Os deseo un viento favorable. Hasta siempre. Adiós. Cuídate. Recordando el comentario de Basan, que decía sentirse en el Nilo como un cocodrilo, me dirijo al templo de Komombo, edificado en honor a un dios con la forma de este animal. Abdul Monen Said, el funcionario del ministerio oficio que está al cargo de Komombo, va a mostrarme este templo de más de dos mil años. Hola. ¿Qué tal? Abdul. Holly. Encantada. Bienvenida a Komombo. En este singular templo se adoraba a dos deidades. Una de sus alas estaba dedicada a Horus, el dios con cabeza de halcón, mientras que el dios local con cabeza de cocodrilo era adorado en el ala opuesta. Aquí está. Un cuerpo humano con cabeza de cocodrilo. Exacto. Era el dios local, Sobek, que en egipcio antiguo quiere decir aquel que hace que las mujeres se queden embarazadas. Por eso te recomiendo que no te acerques demasiado. Gracias. Pero no es mi tipo. Eso está bien. La pregunta clave, Holly. Sí. Es por qué los antiguos egipcios adoraban a los cocodrilos en Komombo. Y la respuesta es... Por los cocodrilos del Nilo. Exacto. Si miras detrás de ti verás una gran isla que un día estuvo repleta de cocodrilos, de temibles reptiles que impedían cruzar el río a los antiguos egipcios. Por eso los veneraban, porque los temían. Los muros de la zona donde se veneraba a Sobek están cubiertos de cientos de hermosas imágenes dedicadas a él. En todas aparece representado con cuerpo humano y cabeza de cocodrilo. Excepto en una, que muestra un cocodrilo sagrado de cuerpo entero. ¿Todos los cocodrilos eran sagrados? Claro que no. No todos lo eran. Buscaban cocodrilos con determinados rasgos físicos y escogían al más apropiado para encarnar al dios Sobek. ¿Qué rasgos? Se fijaban en su cola, en la forma de su cuerpo, en el cuello, en todas sus partes. Y cuando encontraban un ejemplar con esos rasgos sagrados, ¿qué hacían? Lo capturaban. Lo encerraban en un gran pozo que hay en Komombo y luego procedían a embalsamarlo para convertirlo en el dios Sobek. El museo expone más de 20 cocodrilos, en perfecto estado de conservación, que fueron adorados en este singular templo hace dos mil años. Durante las festividades, algunos de estos reptiles sagrados eran transportados en andas por sus devotos fieles, en grandes procesiones que rodeaban el templo. La segunda etapa de mi viaje por el Nilo está a punto de comenzar. Los modernos cruceros que surcan el Nilo suelen ser grandes y un poco impersonales. Así que he escogido un vapor de ruedas de los años 20. Me temo que no voy vestida para la ocasión. Hola. Bienvenida. Qué opulencia. Un refresco. ¿Qué es? Anisette. ¿Anisette? Sí. Muy bueno. ¿Le enseño su habitación? Sí, por favor. Por las escaleras, por favor. Esto es asombrosa. Por favor. Santo cielo. Esto es precioso. Sí, es muy bonito. Podría acostumbrarme a esto. Su habitación. Por favor. Mirad qué lujo. ¿Y habéis visto este teléfono? Voy a llamar a todo el mundo para anunciar que estoy aquí. A mí me gusta acampar, pero tengo la impresión de que podré adaptarme. Esto esto es maravilloso. Este. Este es el auténtico corazón del barco, con las bielas y los pistones originales de los años 20. Y como veis, esta es la definición de un motor bien engrasado. Es como si le dieran de comer aceite. Es precioso. Tras navegar dos días en Faluca, esto parece ir a toda pastilla. Pero vamos a 16 kilómetros por hora, lo que demuestra que todo es relativo. A bordo del Sudán recorreré casi 200 kilómetros siguiendo el curso del Nilo. Y tras hacer una primera parada para visitar el espectacular templo de Edfu, de 2.000 años de antigüedad, pondremos rumbo a la antigua capital de Egipto, Luxor. Allí visitaré la tumba de Tutankamón, cuyo descubrimiento, en 1922, casi coincidió en el tiempo con el viaje inaugural del Sudán. Este no es un barco extremo, pero a veces hay que probar la vida de los privilegiados. Esta era la llamada salita de estar, donde las damas charlaban mientras hacían punto de cruz y todos comentaban el apasionante descubrimiento de la tumba de Tutankamón. También habría gente leyendo alguno de los volúmenes de esta biblioteca. Mirad. Muerte en el Nilo, en francés, lo que me impedirá releer a Agatha Christie. Y una guía Bedecker, la Biblia del viajero que todo turista de los años 20 debía llevar. Y la era dorada de los viajes por el Nilo. Esto es lo que buscaba. Un simple paseo por las dependencias del barco te permite palpar parte de su historia. Pero leer animados relatos sobre la gente que ha hecho este viaje a lo largo del último siglo le da otra dimensión a todo. Es un poco como pasar del blanco y negro al color. Agatha Christie hizo este mismo trayecto en los años 30 antes de escribir Muerte en el Nilo. Y debo reconocer que hay algo en este anticuado vapor de chirriantes suelos de madera que hace que te sientas como uno de los personajes de sus apasionantes novelas. La vista es maravillosa. Lo único extraño es que apenas hay pasajeros en un barco que cuenta con 40 empleados. Es como estar en un buque fantasma. Tan solo dos turistas comparten mi aventura. Otras compañías navieras habrían alegado que el número de reservas era insuficiente y cancelado el viaje. Pero los dueños del Sudán se enorgullecen de garantizar que aunque solo haya un viajero, el vapor zarpará con él. Bien entrada la tarde, nos disponemos a atracar en la ciudad de Edfu, cuyo templo, desde hace más de un siglo, es una de las principales atracciones turísticas de este tramo del río. ¿Es ahí? Estupendo. ¿Cojo un coche de caballos para ir al templo? Sí. ¿Dónde está? Por allí. ¿Por allí? Muy bien. Como en tantas otras zonas de Egipto, apenas hay turistas. Y los lugares más emblemáticos están protegidos por un guarda armado. Así son los nuevos tiempos. Salam Aleikum. ¿El templo de Edfu? Sí. ¿Quién puede llevarme? Suba. ¿Lista? Sí. ¿Va cómoda? Sí, pero no tanto como usted. Soy su primera clienta y me hace conducir a mí. Los turistas occidentales llevan siglos haciendo este trayecto para visitar el templo de Edfu. Pero hoy me siento como una pionera en su carromato. Camino del oeste. Aquí tiene. Gracias. ¿Se dice... Sucran? Sí. Muy bien. El parking está vacío. ¡Qué locura! Este templo egipcio de 2.000 años de antigüedad solía estar lleno de turistas, ya que es uno de los mejor conservados. En Komombo, el dios Alconorus compartía su templo con el dios cocodrilo. Pero en Edfu es la estrella absoluta. Este es el patio, que en sus días de esplendor, acogía a los plebeyos. Y ahí está su gran santuario, reservado a los sumos sacerdotes, donde era recibido el faraón cuando visitaba la ciudad. Antiguamente, en el corazón del templo, tras el vestíbulo donde se depositaban las ofrendas, había una estatua de oro macizo del dios Alcon, que era venerada por sus fieles. Puedo imaginar el olor a incienso, los sumos sacerdotes junto al faraón y al dorado dios Horus, a bordo del barco que lo conduciría a los cielos. Una visión sin duda indescriptible. Hola. Bienvenida. Gracias. Hola. Pensé que lo de esta mañana era una excepción. Zumo de limón. ¿Recién exprimido? Por supuesto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me había resignado a cenar sola en el gran salón. Pero los otros dos pasajeros, Neil y Antonus, han acudido al rescate y me han invitado a compartir su mesa. La extraña sensación de ser los únicos viajeros es el primer tema de conversación. Aún no comprendo que la compañía pueda permitirse navegar con solo tres pasajeros a bordo. Quiero creer que no había más turistas interesados, pero no puedo evitar pensar que está pasando algo raro. No sé, tal vez alguien esté a punto de ser asesinado. No olvides echar la llave. Yo pienso dormir con un ojo abierto. ¿Decidisteis hacer este crucero inspirados por la visión de muerte en el Nilo? Porque está claro que sabíais que había que traer smoking. Sí, siempre iban de punta en blanco para cenar. Me encanta aquella época. Yo siempre he sido fan de Agatha Christie. He leído todas sus novelas. Queríamos vivir un poco aquel... Ambiente. Sí, sumergirnos en él. Vivir una nueva experiencia. Dar rienda suelta a la imaginación. Porque... ¿Quién necesita lo auténtico? Nadie. ¿Acaso un mochilero que va a Tailandia o Camboya está haciendo algo auténtico? ¿O es que tú disfrutas menos de este crucero porque estés haciendo un documental? Yo lo que digo es que en un escenario tan bonito debes poner algo de tu parte. Tras pasar una agradable velada hablando de muerte en el Nilo y tomar un par de whiskeys más de la cuenta, espero disfrutar de un plácido sueño. Al amanecer descubro que tras cubrir una distancia considerable durante la noche, hemos atracado en la pequeña ciudad de Esna. El Sudán volverá a zarpar en una hora, lo que tan solo me permitirá echar un rápido vistazo a un templo no muy visitado. Es una visión... impactante. Hace dos mil años, ese era el nivel de la ciudad y hoy es ese. Una imagen muy elocuente del paso del tiempo y de lo antiguo que es este templo. Hasta que fue desenterrado a mediados del siglo XIX, el templo de Gnum permaneció sepultado más de dos milenios bajo los escombros de las casas de adobe construidas sobre él. Hoy está siendo restaurado. Hacen falta muchos andamios para poder desprender dos mil años de suciedad. Las obras de restauración del lado izquierdo no han empezado todavía, pero en esta parte los colores están volviendo a aparecer. Me encantaría poder haberlo visto en todo su esplendor. Qué extraordinario debió ser. Poco después de zarpar, rumbo a Luxor, el Sudán debe atravesar una enorme esclusa. Todas las embarcaciones, sin importar su tamaño, tienen que atravesar la esclusa. ¿Podéis ir más deprisa? Parecen muy tranquilos teniendo en cuenta que podrían ser arrollados. ¡Daos prisa, chicos! Esto no se para. Es sorprendente lo relajados que están todos. ¿Todo bien? ¿Qué tenéis ahí? ¿Una perca del Nilo? ¿Está en venta? ¿Cuánto pedís? ¿Podéis acercaros? Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me la tiras? ¿Estará rica? Ahí tienes. Gracias. Genial. Una perca del Nilo. ¿Qué estará deliciosa? Con un poco de sal, limón y mantequilla. Adiós, gracias, Sucran. ¡Suerte! Faltan menos de dos horas para llegar a Luxor. Así que es la última oportunidad de saborear la lujosa experiencia de viajar a bordo del Sudán, degustando el trofeo adquirido en la esclusa. Estupendo, Sucran. Muchas gracias. Ver desfilar las orillas del Nilo mientras disfruto de la brisa y una perca recién pescada es lo que yo llamo un momento perfecto. Vamos a ver. Aparto las espinas. Riquísima. Gracias. Viajar a bordo de esta fabulosa reliquia de la era dorada de los viajes ha sido una experiencia maravillosa. El tren es mucho más rápido, pero descender lentamente por el Nilo a bordo de un barco antiguo con encanto te permite vivir momentos inolvidables. Hemos llegado a Luxor, la capital del antiguo Egipto, cuyo extraordinario templo se yergue sobre la orilla. Qué ganas tengo de verlo de cerca. Luxor es hoy una ciudad de tamaño medio, pero en su momento de máximo esplendor, entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo, era la urbe más rica y poderosa del mundo. Su mayor tesoro era el Templo de Luxor, al que se accedía por una gran avenida bordeada de esfinges de casi tres kilómetros. Su construcción duró más de un siglo y fue ejecutada por varios faraones, incluido Tutankamón. Pero la mayor parte de la obra fue realizada por el hombre que gobernó Egipto durante su periodo de mayor grandeza, Ramsés II el Grande. Durante su reinado, que duró 66 años, Ramsés II hizo erigir numerosas estatuas colosales para glorificar su efigie. Y construyó más majestuosos monumentos que ningún otro faraón. Ramsés II mandó erigir dos obeliscos. El segundo estaba sobre esa base, pero en 1832 los franceses se lo llevaron. Una lástima, porque, ante todo, malograron su incomparable simetría. El obelisco que permaneció en Luxor tiene una altura de casi 23 metros y pesa 250 toneladas. Fue construido con el granito más duro de Egipto para que durara toda la eternidad. Por lo que, pese a llevar miles de años expuesto a los elementos, sus jeroglíficos, se conservan en un estado excepcional. Es asombroso pensar que este monumento hizo el mismo viaje que yo, desde Aswan al Luxor. Lo que implicó cargar un obelisco de 250 toneladas en unas barcazas, transportarlo río abajo, traerlo hasta aquí, desde la orilla, y, por último, ponerlo en pie, lo que requirió el esfuerzo de cientos de obreros. Imaginad qué habría pasado si se hubiese caído. Una de las principales razones por las que este templo de 3.500 años de antigüedad está tan bien conservado es que, al igual que el templo de Esna, permaneció enterrado durante siglos, casi por completo, bajo una capa de limo, arena y escombros. A finales del siglo XIX, los trabajos de excavación obligaron a derribar numerosas casas de adobe. Pero hubo un edificio que no se podía demoler sin causar una revuelta, la mezquita local. La visita solo es factible tras el fin de las oraciones. El templo está dedicado a una figura espiritual muy querida, Abu Haggad, fallecida en 1243. El imán de la mezquita va a mostrarme sus secretos. Salam aleikum. Salam aleikum. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Eres bienvenida a nuestra mezquita. Yo soy su jeque. Usted es el jeque. Muy bien. Y dígame, ¿esto pertenece al templo? Sí, hay 22 columnas como esta, construidas por Ramsés II. ¿Podemos entrar? Claro, sígueme. Las columnas se unen a los muros de la mezquita. ¿Esto es parte del templo? Sí. Este patio interior es precioso. ¿Esta es la mezquita? Sí. El oratorio. Antiguamente, hace ya 150 años, los fieles entraban a la mezquita para rezar por esta puerta. ¿Por aquí? Sí. Mira. Ahora es una ventana bastante alta. Y hace siglo y medio, ¿esta era la entrada? Así es. ¿Aquí estaba la calle? Ahí estaba. Pero ya no. Debemos estar a unos 10 metros del suelo. Lo que indica lo antiguo que es el templo. Sí. El gran templo de Luxor. Mi estancia en Egipto está tocando a su fin, pero no puedo marcharme sin visitar el legendario Valle de los Reyes, donde, entre otros muchos célebres faraones, está enterrado Tutankamón. ¿Al Valle de los Reyes? Suba. Muy bien. De camino al Valle, pasamos por delante de los colosos de Mennón, dos estatuas de 3.500 años de antigüedad que representan a Menofis III, cuyo largo reinado terminó 17 años antes del de Tutankamón. El Valle de los Reyes ha visto muy reducida la afluencia de turistas, algo que gustaría a sus moradores, ya que el propósito original de este lugar era permanecer secreto. Durante cinco siglos, a partir del siglo XVI a.C., unos 20 faraones fueron enterrados junto a sus familias en profundos pasadizos. Las entradas fueron selladas para disuadir a los saqueadores de tumbas, algo que, por desgracia, no consiguieron. Todas las tumbas faraónicas del Valle de los Reyes, excepto la de Tutankamón, fueron saqueadas en la antigüedad. Buenos días. Gracias. Esta suntuosa tumba pertenecía a Ransé VI, pero todas ellas estaban llenas de fabulosos tesoros, para asegurarse de que el faraón disfrutara del lujo y la opulencia, también en el más allá. Mirad esto. Este enorme bloque de granito cubría el sarcófago, pero de algún modo los saqueadores consiguieron abrirlo. Después rompieron el sarcófago interior para acceder a la momia, que destruyeron sin miramientos para arrebatarle el oro y las joyas. Y tras recoger el resto de los tesoros, desaparecieron con su botín. Por un capricho del destino, la ubicación de esta tumba evitó que los tesoros de Tutankamón fueran saqueados. La sepultura de Ransé VI fue tallada en la ladera de la montaña, justo encima de la entrada de la tumba de Tutankamón, fallecido dos siglos atrás. Cubierta por los escombros de la excavación, la morada final del faraón niño permaneció oculta hasta el 4 de noviembre de 1922, fecha en la que el arqueólogo inglés Howard Carter efectuó su gran descubrimiento. Cuando Carter derribó este muro, todos sus sueños se hicieron realidad. Aquí seguían las riquezas que el faraón disfrutaría en el más allá. Las labores de restauración son casi constantes. Y aquí está el sarcófago de piedra que contenía el ataúd de madera, laminada en oro, en cuyo interior Carter efectuó su mayor hallazgo, la máscara de oro macizo de Tutankamón, tal vez la imagen más emblemática de todos los tiempos. Y aquí tenemos al mismísimo Tutankamón. Su cuerpo no ha sido trasladado como muestra de respeto. Cuesta creer que lleve aquí más de 3.300 años. Qué pequeño y joven parece. Pero respira paz. Es mi último día en Egipto. Y no se me ocurre mejor manera de despedirme que vivir una última aventura a bordo de una histórica embarcación de la era otomana, conocida como Dajabilla. Hay un montón de Dajabillas en el río, la mayoría réplicas. Pero yo voy a embarcar en un modelo original. Son embarcaciones sin motor que dependen por completo del viento. Y como este se niega a soplar, han recurrido a un remolcador. Espero que pronto se levante. Salam aleikum. ¿Podría llevarme? Claro. El orgulloso dueño de esta joya de la navegación del siglo XIX es el francés Didier Caille. Hola. ¿Cómo estás? ¿Permiso para subir a bordo? Por supuesto. Adelante. Encantada. Lo mismo digo. Bienvenida. Es preciosa. La Dajabilla de Didier fue construida en la década de 1880 y aún conserva todos sus elementos originales. Estas embarcaciones fueron diseñadas para transportar por el Nilo a viajeros adinerados. Y aunque eran impulsadas por sus velas, también estaban equipadas para los días en calma. En el siglo XIX, cuando no había remolcadores, ¿qué hacían? Cuando no había viento, usaban los remos. ¿Los remos? Eso es. ¿Remaban? Sí. Sería muy duro. Sí. ¿Lo habéis intentado? Una vez, por diversión. ¿Probamos? ¿Por qué no? Nos volveremos a divertir. Los remos están ahí, pero antes tendré que cerciorarme de que la tripulación está dispuesta a ello. Dicen que es posible. Muy bien. Vamos allá. Algunos de los tripulantes nunca han usado estos remos del siglo XIX. Y aunque las dejadillas eran ligeras y manejables, nos va a costar horrores remontar la corriente del poderoso Nilo. Todo lo que necesitamos es ritmo. Aunque el redoble de tambor y la canción marinera elevan el ánimo, nuestra pericia como remeros deja mucho que desear. No solo no avanzamos, lo cierto es que estamos retrocediendo. Remar contra corriente es un trabajo inútil. No sé cómo lo hacían en el pasado. ¿Dónde está el remolcador? ¿Sigue por ahí? ¿Sigue por ahí? Remar es un trabajo duro. Y como el avance es casi mínimo, Didier me sugiere que nos sentemos a esperar a que se levante el viento. Nuestras plegarias son atendidas casi al caer la tarde. Parece que tenemos suerte. El viento empieza a soplar. ¿Hizamos las velas? Es el momento de hacerlo. Muy bien. Por fin puedo relajarme y disfrutar del resto del viaje antes de que la noche anuncie el final de mi último día en el Nilo. Mi descanso por el Nilo ha sido fantástico. Desde que zarpe de Aswan en la faluca y después a bordo del precioso Sudán. Pero el alma de esta aventura ha sido el Nilo. Un río que creó una civilización llena de tumbas y templos que he tenido la suerte de explorar. Me resisto a que el viaje termine. Así que como el viento sopla con fuerza voy a continuar navegando. ¡Simons! ¡Suscríbete! Jaw olmView Gracias por ver el video